Música Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Bueno, yo soy Teteribur, pertenezco al CAE Empezamos con un grupo de chicas, más jóvenes que yo, a jugar a la paleta Anteriormente hemos hecho otro deporte, pero nos volcamos a la paleta Y estamos acá, invitados por el Club Catamarca Porque en realidad somos las primeras mujeres en Paraná, por lo menos, que jugamos a la paleta Y se puede, aunque algunas digan que es deporte de varones Nuestra hermanita menor Teté, que tiene 28 años, que fue la que nos inició en este deporte Y fue la gran luchadora en las grandes peleas y en los grandes desencuentros que teníamos Para ganarnos el lugar en la cancha por los varones Los varones no nos aceptaban Y bueno, conseguimos nuestro lugar para jugar ya lunes, miércoles y viernes Desde las 15 es nuestro horario, verano o invierno Desde el año 2003, practicamos este deporte Y bueno, y todos los lunes, miércoles y viernes, firmete en el Club Estudiantes jugando la paleta Que es lo que más nos gusta a todas La verdad que nos sentimos muy, muy bien Y bueno, esperemos poder seguir yo con mis 28 años Espero seguir unos años más dándole trabajo acá a mis compañeras Creo que lo más importante no es solamente el deporte Sino lo que se vive dentro de la cancha Porque se crea un grupo de compañerismo, de compartir momentos Nos falta el mate y ricas tortas Nosotros jugábamos antes al básquet, al handball Hacíamos varios deportes Pero nuestro profesor nos dejó y entonces no sabíamos qué hacer Yo empecé sola a jugar con la pelotita sola Después me siguió Mari y después las chicas dijeron Bueno, no tenemos otro deporte, vamos a empezar con la paleta Y así fue como empezamos hace 10 años Y aprendimos sola Y aprendimos sola, porque en realidad paleteábamos, paleteábamos Bueno, después ya mi hijo como también juega El esposo de Priscila también Entonces ahí empezamos más o menos con los reglamentos Estamos acá en el Club Catamarca Porque tienen cancha cerrada En el Club Estudiantes, que es donde pertenecemos No tenemos cancha cerrada Entonces si hace mucho frío, si hay mucha humedad Si llueve, nos facilitan este local Ojalá que este deporte se incremente Que venga más gente que le guste Que no es un deporte de varones solamente Nosotros jugamos con la pelota chamba, por supuesto El deporte es muy importante para la salud Es importante para el cuerpo en sí Es elemental, es un remedio necesario Es un remedio necesario Yo le diría a todas las personas De que hagan deporte Mucho o poco Así, eso, es más zapatilla y menos pastilla Esa es mi compañera acá Ser el dedo que te toca El que te besa en la boca La vaina de tu cuchillo Cualquiera se cansa de milongas Y quiere querer y también ser querido Confieso Confieso Haber vivido Afuera del margen De la moral y de lo permitido Que mezclar orgullo y de miedo Ser el dedo